Porque hemos, en los últimos dos días, ha habido como un enfriamiento de la parte noticiosa de Venezuela. No es que no se hayan producido noticias, me refiero a los medios de comunicación. Y ayer fue, por cierto, todavía es abundante la crítica contra el proceso llevado a efecto en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega. América tiene varios dictadores, unos más, unos menos. La de Cuba es la que se lleva la estrella de las dictaduras, la más sangrienta, la más larga, la más inteligente, de paso, porque cómo ha resistido y cómo se mantiene en el poder. Y la que más daño le ha hecho América, porque además, como pretenden hacer otros desde El Salvador, ha exportado el modelo cubano en cuanto al dominio, en cuanto a la utilización del poder, el maquiavelismo, lo ha exportado. De hecho, el foro de Sao Paulo nació motorizado por ese hombre que debe estar en la quinta paila del infierno, como es Fidel Castro, ahí con el Che Guevara y todo eso. Que algunos todavía lo adoran en Venezuela, pero en el mundo, sí. Ahora, ¿de qué hacer el programa de hoy? Ayer decía, bueno, todas las noticias están completas, ¿no? Les recuerdo a todos, mi nombre es Ángel Monagas, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, como arroba Ángel Monagas, 0414-631-8141, solamente WhatsApp. Tamara Sujo, una mujer valiente, aguerrida, coherente, seria, hacía una pregunta que la tenemos encabezando nuestro portal caigaquiencaiga.net. Saludos a nuestro director de información, Enrique López, y a nuestro director general, Andrés Laya. La pregunta, y a todo el equipo, somos poquitos, pero producimos bastante. La pregunta que hace Tamara Sujo, ¿qué garantías puede dar un régimen investigado por crímenes de lesa humanidad? ¿Saben por qué me impactó esa pregunta? Porque es verdad. O sea, ayer yo leía, y lo van a ver ustedes ahora, todo el mundo, mira, que no hay que reconocer, dice Guaidó en su indescifrable verbo, no hay que reconocer a los que reconozcan a Daniel Ortega, son también dictadores. Bueno, pero Guaidó, ¿tú eres o te haces? ¿Qué más pruebas quieres tú de que un régimen es un régimen cuando lo tienes en frente tuyo? O sea, yo no, de verdad que me dejó asombrado, ¿no? Ahora, yo sé cuál es el problema de todo esto. ¿Con qué moral la dirigencia venezolana, los líderes venezolanos van a criticar un proceso en Nicaragua si es lo que ellos están viviendo o no? ¿O es que en Venezuela hay democracia? Respóndame. Una de las cuestiones, mire, yo a nadie, repito, le digo que no vote, yo no votaría, yo no estoy de acuerdo para votar. Yo como muchos, no solamente yo, gracias a Dios aquí en el canal todos, no estamos de acuerdo, creemos que no hay condiciones. Saludos, por cierto, también a la gente de Avila Radio Online.com y a Cúcar FM, Joel Pantoja y Ray Castillo. O sea, todos nosotros creemos que no hay condiciones para participar. Hemos sido coherentes en eso. Con todo, y que algunos me dicen, bueno, yo tengo que cubrir las noticias de Venezuela y las noticias de Venezuela están basadas en un falso proceso que se está desarrollando. Pero, ¿cómo? O sea, a mí me daba una risa y rabia, ¿no? Porque yo decía, o sea, estos están como dice el refrán, cachicamos diciéndole a morroco y conchudo. Estos están criticando lo que está pasando en Nicaragua y no se dan cuenta lo que pasa en Venezuela, o si lo saben, o son cómplices, o se hacen los locos. Ah, ¿cuál es la diferencia? Que Daniel Ortega fue más descarado, no guardó ni las formas, Daniel Ortega. O sea, él arrasó con todo de frente, persiguió, pero es que aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa es que el venezolano tiene memoria cortica. ¿Qué le hicieron a Oscar Pérez? Que ahora muchos se dan golpes de pecho. ¿Qué pasó con Oscar Pérez? Por mencionar una muerte. ¿Dónde están los presos políticos, el capitán Caguaraipano? ¿Cómo murió Raúl Baduel? ¿Cuántos presos políticos siguen allí? ¿Dónde está? Miren, que lo dejaron prácticamente, cambió el diputado este de Primera Justicia, se me olvida el nombre, que lo dieron en libertad en su casa, pero completamente psicológicamente destruido. ¿Y eso qué? ¿Qué pasa en el DGC? ¿Qué pasa en el SEBIN? ¡Ay, democracia! ¿Quién? Y fíjense, acusan afuera. O sea, son claridad en la calle y oscuridad en la casa. Ninguno se ha atrevido, ni uno solo se ha atrevido de los candidatos del G4 a cuestionar a Nicolás y su régimen. No lean, dictador, no, esa palabra no existe, no existe. Por ahí salen los que son más favoritos a repetir, no, 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 tal. Chisto, cállate boca, ciérrate pico, hágase el silencio, el silencio se hizo. No han dicho nada. No dijeron nada de la visita del fiscal. No, no, ni siquiera pidieron una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que gracias a Dios tomó una medida buena. No dijeron nada del procedimiento que capturó Alex Saad y de sus cómplices venezolanos. Entonces algunos me dicen, pero tú lo puedes decir porque estás afuera. Vente para acá, momentico. Pero yo no soy líder. Yo no pretendo gobernar un país. Yo no pretendo gobernar una región. Yo no pretendo gobernar una ciudad. Y como decía Bolívar, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. ¡Callaron! Entonces ahora son analistas ahora. Mira, porque en Nicaragua hay pan, pero chico, el gobierno de Internet está en Venezuela. Y entonces no, porque la dictadura, si la dictadura te tiene miedo a ti, Guaidó, te tiene miedo porque tú eres muy peligroso, porque tú haces así, levantas el pueblo en contra de Nicolás. ¡Mentira! El problema es que ya saben que tampoco tienen pueblo. La dictadura no tiene pueblo, pero el G4 tampoco. Porque eso es una complicidad. Estos tienen 22 años destruyendo el país, pero estos tienen 22 años ayudándolos, callando, siendo cómplices de una u otra manera. Entonces le dicen a la gente la mentira, porque este es un proceso basado en mentira. Mentira, señores. El que gane, si alguno llega a ganar alguna gobernación, que yo lo veo difícil, no tienen cómo resolver el problema eléctrico. Mentira. El que le diga eso, diga el embustero y diga que lo digo yo, Ángel Monag. Este es un embustero. ¿Quién tiene mil millones de dólares para resolver el tema eléctrico? Ni siquiera para comprar transformadores. Se burlan de la gente porque le dicen a la gente lo que quiere escuchar, pero no lo que ellos de verdad pueden hacer. No pueden hacer nada porque además no le dicen a la gente, que es lo que pregunta aquí Tamara Sujo. No le dicen a la gente que están participando en un régimen acusado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a ir a un proceso que hay democracia en un régimen? Porque todos ellos dicen que Maduro, que la Corte Penal lo va a poner preso. Entonces, o sea, eso es como ir a la casa de Drácula y llevarse y jugar con un Cristo, con un Jesucristo. O sea, ¿tú crees que el régimen acusado de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, va a actuar de manera distinta? Entonces, es lo que yo a veces, por eso es que esta pregunta que hace Tamara Sujo me parece una de las preguntas más válidas, más certeras que puede haber. Entonces, no, porque en Nicaragua no hay condiciones, en Venezuela tampoco. ¿Cómo les va a dar condiciones un régimen investigado por crímenes de lesa humanidad? Algunos perdonados en arreglo. Hay algunos que se han arreglado con el régimen y le dicen, mira que te voy a caer a piña y te voy a decir esto y tal, pero tú sabes. Y tienen hasta negocios juntos. Hay quienes son testaferros de algunos funcionarios del gobierno de Nicolás. Aquí en los Estados Unidos tienen negocios. Entonces, yo creo que esta pregunta de Tamara es buenísima, porque desnuda el régimen. Y le dicen, miren, ni el problema del agua, no tienen cómo resolverlo. Los gobernadores ni siquiera, el problema de la seguridad, por Dios, señor, no le mienta a la gente. ¿Cómo va a resolver usted problemas de la policía con un policía que gana cuatro dólares al mes? ¿Cómo va a impedir que roben, que matraqueen, que hagan desastre? ¿Cómo? Dígame cómo. Porque el problema del país es la cabeza. Quizás el problema del país, y eso será tema de otra reflexión, es que siempre la izquierda ha gobernado en Venezuela. Una menos radical, otra más radical. Ese quizás es el problema. En Venezuela no hemos tenido ni un solo gobierno de la derecha, ni uno solo. Eso que dice Diosdado es mentira. Ni un solo gobierno de derecha. Todos pertenecen a la Internacional Socialista. Y allí compartieron, por cierto, con el PSUG. Todos. Entonces, vamos a resolver la cosa de raíz. Entonces, me da mucha risa, de verdad. Veo las declaraciones, ustedes las van a ver. Y cómo critican y cómo, por Dios, el gobierno de Internet. Gobierno de Internet que todavía no... Fíjense, porque aquí hay cómplices de cómplices. Gobierno de Internet, todos están tras ponerle la mano a los billetes, al dinero. Porque aquí la política es un mecanismo para cambiar de estilo de vida. A diferencia de otros países que los políticos tienen que ser más inteligentes para hacerlo. Entonces, están participando en una elección con un régimen acusado de comprobada comisión de delitos de lesa humanidad. Después no vale chillar, G4. Después no vale chillar. Después no vale llorar. No le vengan con los cuenticos a la gente. Después no vale llorar ni chillar. Tuvieron su oportunidad y no la hicieron. Vino el fiscal, ninguno habló. Cayó preso Alex Satt, ninguno habló. Un poquito por ahí, medio payaseando un poco, alguno que otro. Pero del resto, nada. Nada. Entonces, la pelea es interna porque el rollo entre algunas fuerzas independientes como Fuerza Vecinal y el G4. En algunos estados, Fuerza Vecinal está superando al G4. Fíjense que es tanta la complicidad. Que en Miranda acusan a Fuerza Vecinal al candidato David Uzcategui, lo acusan, y al alcalde Gustavo Duque. Y entonces, para disimular la vaina, meten a Héctor Rodríguez del gobierno. Pero no meten a Carlos Ocari. Fíjense, porque la gente de Primera Justicia está preocupada porque los está desplazando Fuerza Vecinal. Y entonces hay algunos que desde el exterior, desde Colombia, montan encuestas falsas. Encuentas falsas que, por cierto, solamente ganan sus candidatos. Pero, señor, señor, si ustedes estaban ganando en las encuestas, ¿por qué no hicieron primarias en todo el país? ¿Por qué no hicieron primarias en algunas, por ejemplo, en Maracaibo? ¿Por qué no hicieron primarias? Y que conté que yo he criticado a todos los que participan, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con el proceso. Pero me parece incoherente cómo atacan a algunos que supuestamente no tienen voto. Es que ellos mismos se enredan todos. Pues bien, así amanece Venezuela. ¿Criticando lo que dentro viven, pero no se atreven a hablar ni a manifestar? Maduro, le temen a Nicolás, le temen al régimen o forman parte de él de alguna manera. Nada más ustedes tienen que ver eso, analizar eso. Y entonces, otra cosa que me da risa, no, la palabra cambio. Pero, ¿cómo van a cambiar el país quienes tienen más de 30 años manejándolo? ¿Cómo van a hacer un cambio? Pregunto yo. Eso es un cambio.